Jennifer Aniston y su novio Justin Terox han decidido pasar unas semanas viviendo a cuerpo de reyes. Y es que por algo son estrellas de Hollywood. Con un sueldo de más de 20 millones de euros anuales, ¿quién no se permitiría un buen capricho de vez en cuando? Por eso Aniston y Terox, que no entienden de crisis, han hecho uso de su tarjeta de crédito para gastarse 46.000 euros en una habitación de lujo del Hotel Sunset Tower de Los Ángeles, donde se alojarán durante tres meses. La feliz pareja, que acaba de cumplir los seis meses juntos, ha pasado las últimas semanas encerrada en la habitación que han convertido en su nidito de amor, en el cual pueden disfrutar de la deseada intimidad que necesitan. Los 29 millones de euros que Jennifer recibió por la venta reciente de su mansión de Beverly Hills le permiten disfrutar de estos días como una marajá, mientras pone a punto su nuevo apartamento. El Hotel Sunset Tower ha acogido a grandes estrellas como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Fran Sinatra o Errol Flynn. Ahora Aniston o Terox son quienes han acudido a refugiarse en este hotel huyendo del apartamento en el que vivían de alquiler, donde el acoso de los seguidores era constante. Pero al final, según Show with Spy, olvidaron las penas en la piscina privada con champán y caviar, celebrando su aniversario a lo grande.